¿Qué les parece? ¿No se me gustó? ¿Cómo me dicen? Yo les pongo la voz de los calientes, que estaba ahí con K. Esa es otra historia maravillosa. Y miren, el día de hoy, ¿a dónde vengo? Hasta donde va el tiempo. Yo me voy a apoyar a los grupos musicales. Y el día de hoy voy a apoyar a los grupos musicales, el mismo 6. Es el grupo maravilloso, el primer de las piernas de las puertas. Tiene de 34 a 35 años. Yo no hago público lo que soy y lo que hago. Todo mi vida, que salgo por alguien que me da mucho gusto apoyar a los grupos musicales. Tengo más de 12, 13 años apoyando a los grupos musicales. Gracias, es otra historia maravillosa. Yo no voy a hacer público lo que tengo aquí. Acuérdense que en el mes de este tiempo, el año 2023, yo lo hice público pidiendo el apoyo, pidiendo la ayuda a todos los abogados de Aguascalientes para la producción del robo que me hicieron hace más de 10 años. Ah, por el fondo es que me llamó el licenciado de la FECABA, Juan Manuel Aguilera Navarro, al presidente de la Comunidad, Sergio de Ciro Vargas, me están ayudando, me están apoyando por la producción del robo que me hicieron hace más de 10 años. Yo por eso le pido su ayuda, le pido su apoyo a todos los abogados, principalmente al licenciado Juan Manuel Aguilera Navarro, al licenciado, cerca de Emilio Vargas, y al fiscal que tenemos, pero a la gente, yo no sé qué no lo diga. Yo he hecho un periodo con la voz, yo toda mi vida he hecho algo por alguien, los amigos, toda mi vida, yo hago algo por alguien, yo no rompo, yo no tengo problemas, yo no tengo enemigos, gracias, yo le doy por la vida que tengo. Salón de baile del tiempo con el grupo musical Virgo Seis, yo soy Tio Níñez del Grupo de Calaboz, y yo apoyo a todos los grupos musicales, tengo más de 12, 13 años apoyando a los grupos musicales, y me da mucho gusto apoyar el día de hoy, a este grupo maravilloso. ¡Córtese bien! ¡Mírenlo! ¡Aquí andamos, mis amigos! Grupo musical Virgo Seis, y la música. Tengo Níñez del Grupo de Calaboz, apoyando a los grupos musicales, y si alguien me conoce a mí, son los grupos musicales. Yo nunca les he cobrado, toda mi vida, yo hago algo por alguien. Tengo Níñez del Grupo de Calaboz, con el grupo musical Virgo Seis, de la colonia Las Huertas. ¡Qué bonito toca! ¡Y qué bonito canta, mis amigos! Con la generación de mi respeto para este grupo musical, Virgo Seis, Teo Núñez, del Periódico de la Voz, porque qué bonito toca, qué bonito canta, este grupo maravilloso de Aguascalientes. Si alguien los conoce, soy Teo Núñez, del Periódico de la Voz, y me da mucho gusto apoyar a este grupo maravilloso, Virgo Seis, Teo Núñez, del Periódico de la Voz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!